Muy buenas, ¿qué tal? Hoy paso por aquí para comentarte que, bueno, me gustaría entrevistar a gente que haya pasado por adversidades o si tú eres una persona que lo haya pasado, tipo enfermedades crónicas, pérdida de seres queridos, depresiones, ese tipo de cosas, ¿vale? Y te dejaré todos mis enlaces. También me puedes escribir por privado en publicaciones porque me gustaría contar tu historia y entrevistarte. Entonces, nada, seguramente esto también lo suba al podcast y dejaré todas las, como he dicho antes, todas las cositas ahí para que os pongáis contacto conmigo. Y si conoces y podéis compartir esta publicación, os lo agradecería de la hostia. Así que nada, dicho esto, estamos hablando, ¿vale? ¡Chao!